Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión número tres respecto a las temáticas que ya hemos conversado. Voy a comenzar a proyectar nuestras orientaciones del día de hoy para que ya podamos ir entrando en materia. Bueno, ustedes ya saben el nombre del curso que se llama Estrategias de Intervención en el Aula, Estudiantes con Niños con TDAH y TA. Nos encontramos en la unidad dos, vamos a dar inicio a la unidad dos, las dos clases anteriores eran de la unidad uno, vamos a dar inicio a la unidad dos. Y en la temática de hoy son conductas desafiantes, vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de la palabra, caracterización de la misma, y vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy observando un vídeo sobre el apoyo conductual positivo, que va a ser el eje articulador de esta sesión. Ya voy a poner el cronómetro para reiniciar, para no pasarme el tiempo, ya que... Vamos a comenzar. La unidad dos tiene su primera parte en comprender estas conductas desafiantes y como segunda parte tiene que ver con las estrategias ya más utilizadas en el aula. Esa parte de la unidad va a tener dos clases donde vamos a trabajar con... con algunas estrategias ya más específicas para que ustedes las puedan conocer y organizar. Vamos a hablar sobre el concepto de conducta problemática, vamos a ver cuáles son las personas problemáticas, vamos a hacer una diferencia, vamos a hablar sobre la naturaleza de las conductas problemáticas, cuando hablamos de naturaleza vamos a entender a estas cómo, en qué contextos se desarrollan y las causas y las causas de la misma. Vamos a ver de las funciones de las conductas problemáticas, hay que comprender y relacionar que las conductas problemáticas, sea cual sea esta, tienen un foco en el otro. Ya algo tiene que suceder para que la persona realice esa conducta o en su contraposición una persona que no es la que realiza la conducta pueda tener un plan de acción respecto a esa misma. Y luego vamos a hablar un poco del apoyo conductual positivo para cerrar con un vídeo sobre esta temática. Cuando hablamos en qué consiste una conducta problemática es importante ir visualizando y comprendiendo todo aquello que tiene que ver con el análisis de la conducta. Ya nosotros nos movemos en distintos contextos, eso quiere decir que vamos a modelar o ajustar nuestra respuesta conductual a cada uno de estos contextos. Por lo mismo, tradicionalmente se han utilizado varias etiquetas y categorías para referirse a las conductas problemáticas. Ya dependiendo del país, dependiendo de la utilidad que se les dé a la misma, vamos a estar usando un concepto u otro. Por ejemplo, están las conductas desafiantes, las conductas problemáticas, las conductas desadaptadas. La naturaleza y las causas de la conducta problemática no supone una aproximación suficientemente clara para entender los motivos y las causas de las conductas problemáticas, consideradas solo a las personas con, a las personas en situación de discapacidad o con discapacidad. ¿Ya? Quiere decir esto que muchas veces, según la literatura, nos vamos a estar encontrando con estos tipos de conceptos que nos van a ayudar un poco a entender qué se entiende por conductas problemáticas. Las investigaciones actuales, ustedes lo van a ver en muchas de esta presentación, van a ver bastantes referencias desde los años 99 en adelante, donde se empieza a tipificar. Existen estas conductas dentro de los contextos escolares que no permiten la participación plena de las personas que coexisten en el mismo contexto. Por eso es sumamente importante hacer como un trasvasije o unas orientaciones claras respecto a qué vamos a comprender por conductas problemáticas. Las personas problemáticas, o sea, otro concepto, son aquellas que presentan determinadas características personales o las que cuestionan el sistema. ¿Ya? Esas son las personas problemáticas. Nosotros vamos a hablar de conductas problemáticas. Entonces hay que un poco disociar que no vamos a estar hablando nunca de la persona en sí, de cómo funciona la persona, sino que cómo el contexto le permite que esa persona pueda modular su respuesta con una conducta ya más apropiada. ¿Ya? También algunos datos significativos, como yo les mencionaba, desde el año 99 tenemos referencias teóricas respecto a cómo comprender las conductas problemáticas. Lo primero es decir que los problemas de conducta son el motivo principal para excluir a los niños de los entornos escolares y laborales ordinarios. ¿Ya? Podemos observar que son los niños que son expulsados de sala por profesionales del ámbito de la educación, porque no pueden seguir las reglas, porque no respetan las intervenciones en la aula. Entonces nos vamos a encontrar con muchos niños que, o niñas que van a estar expuestos a esta exclusión debido a su conducta. Otro también es importante que el 25% de los alumnos de secundaria, o sea, ya casi terminando la secundaria, se han visto implicados en agresiones físicas hacia sus compañeros. ¿Ya? Entonces es sumamente importante trabajar en función de un enfoque más preventivo. Por eso vamos a tocar el apoyo conductual positivo, porque trata desde la prevención de los contextos o cómo puedo verbalizar estas situaciones, entendiendo que estas conductas problemáticas se pueden dar más en personas en situaciones de discapacidad, tanto personas que tengan el trastorno del espectro del autismo, como personas que tengan el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. ¿Por qué? Porque tienen mayor dificultad para interpretar lo que es la información de su contexto. Un tercio de los padres piensa que sus hijos no están seguros en la escuela o en sus barrios. ¿Ya? Por estas conductas problemáticas. Al cabo de tres años de dejar la escuela, o sea, estamos hablando de estudiantes que egresan de la escuela, que tienen conductas problemáticas, el 70% de los jóvenes tienen conductas antisociales y han sido arrestados. Por eso es sumamente importante trabajar bajo la premisa de la prevención. Ya no solamente basta con tomar decisiones respecto a las conductas que tiene, sino que entregarle posibilidad de participación que sean ajustadas a la propia conducta. Los programas de prevención son la mejor forma para disminuir las conductas problemáticas graves, especialmente en edades tempranas. Como observamos en la clase número dos, pudimos ver que tanto en el trastorno del espectro del autismo como en el trastorno de déficit atencional, la prevención en función del diagnóstico y las orientaciones, tanto a los padres, a los entornos escolares, a los entornos familiares, van a ser precursores de que el pronóstico sea mejor. ¿Ya? Muchas veces cuando los niños y niñas entran en el proceso de diagnóstico, podemos incluso vislumbrar en la primera aproximación que tenemos con los niños o niñas que suceden estas conductas problemáticas. ¿Ya? Entonces, siempre es importante conocer cuáles son las causas. Sucede cuando el estudiante le toca compartir los materiales. Sucede cuando el estudiante le toca trabajar en equipo. Entonces, a medida que yo voy conociendo también la naturaleza de esa conducta problemática, disculpen, voy dando una mejor respuesta. Las conductas problemáticas pueden adaptar distintas formas. ¿A qué quiere decir con eso? Que son aquellas que interfieren en el desarrollo del ámbito social y educativo de las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en casa a lo mejor pueden suceder estas conductas problemáticas. Pero cuando hay más personas que están ligadas a mi rango etario, puede existir, se puede observar que se exponen mayores situaciones a conductas problemáticas. ¿Ya? Porque las necesidades son parecidas, los intereses también, y eso supone claramente un reto significativo para quienes trabajamos con ellos. Y siempre ir ajustando la práctica en función de los objetivos de aprendizaje que vamos reorganizando o enriqueciendo a través de esta organización curricular. Entonces, se define una conducta problemática es el impacto que tiene en la persona y en el sistema social, donde la naturaleza y las causas de la conducta problemática se viven y se aprenden. Ya no solamente basta con visualizarla, saber qué sucede en ese momento, sino que hay que trabajar toda la función preventiva para que en esos momentos el niño pueda adoptar otra respuesta a esa conducta desadaptativa que está teniendo en ese contexto en particular. ¿Ya? Muchas veces, de la forma tradicional que se sanciona o se perciben estas conductas que son problemáticas, son las personas con dificultades conductuales. ¿Ya? Entonces, tenemos esta predominancia de enfoque reactivo. O sea, no solamente, o sea, la base de la prevención, pero uno tiende a ser más reactivo. Y viene el castigo, aparecen las amenazas, o le voy a decir a tu madre, ¿qué? O te voy a sacar de la sala, sí. Ya, espero que no pueda ocurrir esto, porque si no, siempre hay una... son enfoques más reactivos. O sea, yo estoy viendo que inmediatamente ocurre esa situación y empiezo a reactivar oralmente o visualmente algo ya más relacionado con el castigo. Hay varias formas de exclusión o expulsión. Ya el sacarlo de la sala también es una forma de exclusión. Yo creo que eso es sumamente importante. Antes no se visibilizaba de esa forma, sino que hay que dar una intención. Ejemplo, efectivamente hay niños que necesitan salir del aula, en mi caso, hay un niño de siete años que necesita salir a tomar aire, porque, o si no, colapsa de tanto rato estar sentado o trabajando en grupo. Entonces, hay un momento en la clase que hay un reloj puesto en la mesa y él me dice, voy a salir. Entonces, gira su reloj como un reloj de arena y sabe más o menos, ya sabe calcular cuánto se va a demorar en eso. Entonces, es sumamente importante entregar a lo mejor estrategias también. Ya, y la idea es ir minimizando la posibilidad de enfrentar al estudiante a estos contextos ya más reactivos. Ya, saber que suceden estas conductas en función de manejar o organizar de menor forma a estos contextos. Y hay que entender también que las conductas adaptativas son conductas, según la bibliografía, conductas culturalmente no aceptadas. Ya, porque se ponen en peligro ellos y se ponen en peligro las demás personas y no le permite crear o dar una respuesta a ese contexto en específico. Sino que hay que orientar un poco ya más la gestión del conocimiento de otros contextos. Ya, muchas veces pensamos que los y las estudiantes tienen clara que cómo se tienen que comportar. No sé si la palabra ya más, es más del lado de análisis funcional. Pero en un cumpleaños donde todos gritan y reventan globos y hay canción de cumpleaños, hay pastel, claramente hay una sobreestimulación de una persona a lo mejor que tiene, es más hiporresponsivo al tacto o más hiporresponsivo acústivamente, auditivamente. Entonces, claramente su respuesta va a ser culturalmente, comillas, no aceptada en ese contexto cumpleaños. Ya, entonces, sí es importante ir intencionando la participación en esos contextos, pero paulatinamente. Ya, el significado de estas distintas definiciones tiene como objetivo una conducta adquiere significado de acuerdo en el contexto que se da. Entonces, es sumamente importante saber en qué contexto se da, disculpen, y en qué condiciones se da, para definir si no, si sí o no es una conducta problemática. Los valores culturales predominantes y las expectativas de normas sociales. Hay que entender que cuando yo me hago parte de un grupo, sea cual sea este, o siento que tengo sentido de permanencia y pertenencia de un grupo, claramente voy a estar adoptando paulatinamente sus normas sociales, ¿ya? Ejemplo, el grupo profesional donde yo me muevo no adopto las mismas conductas sociales que cuando estoy con mi amigo, con mi familia, o incluso con aquellas personas que tengo relaciones más afectivas, ¿ya? Entonces, la naturaleza de mis conductas claramente van a cambiar. La naturaleza y las causas de la conducta problemática, determinante a la hora de considerar cuál es la conducta, disculpen, considerar cómo problematizar una conducta, ¿ya? Entonces, el concepto grande es conducta problemática, pero nosotros tenemos que llegar a conceptualizar qué problema concatena esta conducta, ¿ya? Por eso se habla del análisis funcional de la conducta. Lamentablemente, por la temporalidad de este curso, que es bastante ajustada, no podemos hacer, a lo mejor, realizar una pauta de análisis conductual que yo creo que le serviría mucho para aprender a tomar nota, ¿ya? La conducta problemática no se da al azar y generalmente tiene un significado por y una función para la persona, ¿ya? Un significado de por qué ocurre y un significado a la persona. Ejemplo, en imágenes anteriores, no sé si se fijaron que sale un niño con una tableta, con un tablet, y hay una persona adulta, por el tamaño de sus manos, claramente, que se la estaba quitando y eso generaba una conducta problemática. O sea, claramente hay una función ahí. El niño quiere que le devuelvan la tablet y va a hacer todo lo posible, pero es que eso ocurra. Va a golpear, supuestamente, o sea, hipotéticamente puede golpear, puede lanzar la tablet, puede no querer utilizarla, puede quererla mucho y va a seguir llorando y gritando, porque quiere que la otra persona que está participando de esa interacción tenga una respuesta respecto a esa situación. ¿Ya? Y la conducta problemática comunica. Ya, nos podemos encontrar que muchos de nuestros estudiantes, a lo mejor que tengan TEA, son no verbales y no pueden usar las palabras oralmente para poder comunicarse, pero no quiere decir que no se comunican a través de los gestos, de su conducta en general, de la posición de su cuerpo respecto al entorno. ¿Ya? Entonces, esta conducta problemática sí o sí entrega una información al interlocutor de la situación que está pasando. ¿Ya? La capacidad del entorno en afrontar la conducta problemática de una manera satisfactoria determina la presencia. Disculpen su importancia. Las conductas problemáticas pueden estar causadas y mantenidas por distintos factores. Ya, por eso es importante realizar este análisis funcional de la conducta, para ver en qué contexto solo sucede cuando está en artes, porque tiene que pintar, y ya es la pintura, la pintura a lo mejor líquida, le genera repudio, no le gusta, no le gusta tocarla, o sea, a lo mejor ahí tiene algo más sensorial que hay que explorar y ver la naturaleza de esa causa. ¿Ya? Y la relación entre conducta problemática y determinadas características personales no es una equívoca. O sea, existe una relación entre estas conductas problemáticas y mi forma de actuar en diferentes contextos. ¿Ya? Y vamos a entrar un poco ya en tierra derecha, ya está en la última diapositiva que vamos a hablar sobre las conductas problemáticas, para comenzar a hablar sobre el apoyo conductual positivo. Yo les mencionaba que la conducta en sí tiene una función, tanto para la persona que realiza esa conducta, como para la persona que recibe o participa de esa situación. ¿Ya? Hay que entender claro que la función de una conducta explica el motivo y el por qué se manifiesta. Es decir, existen varias categorías según la evaluación funcional de la conducta. ¿Ya? Y estas categorías se van a medir en frecuencias. Es sumamente importante medir la frecuencia en que suceden las cosas. Si es un hecho aislado, claramente, conversando con la persona o ayudándola a comprender el contexto, puede ser una de estas respuestas a su diversidad. Pero si vemos que es bastante más frecuente de lo que nosotros esperábamos y se repite en todos los contextos, claramente hay que hacer un análisis funcional de la conducta. ¿Ya? Tenemos que la conducta problemática, su materialeza y las causas pueden ser atención social, o sea, querer la atención de otros para conseguir algo. La habitación, la habitación y la escapada, o sea, desconectar de, o sea, acabar la interacción social y evitar realizar la tarea y finalizarla. ¿Ya? El reforzamiento no social automático. La tangibilidad, o el tangible, o sea, ya hay algo que quiero respecto a esa situación y el malestar físico que le puede causar a sí mismo o a otros. ¿Ya? Cuando hablamos de el reforzamiento no social, estamos hablando de algo que es automático, me refiero a, no, no lo hagas. ¿Ya? No puede pasar esto. Generalmente son de forma más verbal. Bueno, ahora vamos a entrar un poco ya a hablar del apoyo conductual positivo. Esta es una metodología, disculpen, estoy viendo el temporizador para no pasarme. Esta es una estrategia de intervención que puede funcionar en distintos contextos. ¿Ya? Y lo que pretende, entre sus principales orientaciones, es trabajar en función de tres ejes, que es la calidad de vida, la participación del sujeto en sus contextos y la participación de otros, que en este caso sería la familia. ¿Ya? Y poder entregar una respuesta adaptada a sus necesidades. ¿Ya? Necesidades de apoyo. Nunca vamos a hablar en función del déficit, sino que todas las personas requieren distintos apoyos para lograr el objetivo que yo quiero desarrollar. Entonces, hay personas que necesitan menos apoyo y personas que necesitan más apoyo. Entonces, no vamos a hablar nunca de necesidades en función del déficit, sino que en función del déficit, me refiero a la persona, sino que en función del contexto, que apoyo tal contexto, para que este se pueda hacer muy bien. ¿Ya? O sea, el apoyo conductual positivo busca específicamente que los sistemas funcionen para que las personas y todas las personas que participan en el mismo puedan participar. ¿Ya? Eso quiere decir cambiar significativamente las cosas en función de los apoyos. ¿Ya? Y en esta pueden participar los cuidadores, el personal de servicio, profesionales, educativos y no educativos, médicos, si se realiza la intervención en una consulta, familia, si la intervención se realiza a casa. Y es importante ir revisando continuamente y asegurarse que el apoyo está siendo adecuado para esa conducta. ¿Ya? Hay que entender que esto es como la segunda etapa luego del análisis funcional de la conducta. Ya investigué sobre el contexto y trabajo del estudiante. Ahora quiero dar una respuesta a esa función. ¿Ya? El apoyo conductual positivo está orientado a valores de que promueven los derechos humanos, el respeto, la dignidad y la inclusión. Y sin restricciones innecesarias. ¿Ya? O sea, está centrado básicamente en cómo poder ayudar a una persona en específico. Puede compartir o puede coexistir algún otro agente que puedan, me refiero a la coexistencia de objetivos o acciones que quiera lograr, sí, pero la idea es trabajar en función de una persona y ir trabajando de forma ya más parcelada con cada una de ellas. ¿Ya? Pueden compartir objetivos, sí, porque comparten el entorno. Pero la idea es que sea algo más acabado hacia cada una de las personas. Y como le dije anteriormente, promueve la calidad de vida. Ese es el objetivo mejor general del apoyo conductual positivo. Incluye a todas las personas que quieran utilizarlo. ¿Ya? Y que se ha pesquisado sus conductas problemáticas. Ya sea personas, niños, niñas, adolescentes, personas adultas. ¿Ya? Y la idea es llevar a cabo un plan significativamente claro para que esa persona lo pueda entender y también los contextos más próximos también lo puedan comprender. ¿Ya? Y comprender el comportamiento y satisfacer las necesidades. Entonces, el apoyo conductual positivo utiliza distintos métodos. ¿Ya? Una recopilar información determinada significativa del comportamiento. O sea, el análisis conductual. El análisis conductual. Disculpen. El análisis funcional de la conducta. ¿Ya? Mejora el apoyo y empoderar a las personas a usar mejores y menos dañinas formas de satisfacer sus necesidades. O sea, el apoyo conductual positivo es una de las metodologías o una de las estrategias para intervención de conductas problemáticas que permite centrarse en la persona. Porque son las conductas de esa persona, porque son los contextos que esa persona visita. ¿Me entienden? Entonces, estamos dando una respuesta súper ajustada a la persona con la que quiero trabajar. ¿Ya? Y eso lo puedo ir fundamentando con distintas cosas. A lo mejor hay una dificultad o una disminución en sus canales de comunicación. Entonces, voy a adaptar a lo mejor un comunicador, un sistema aumentativo de comunicación, para trabajar la comunicación en los distintos contextos. Y ahí claramente puede disminuir con esa estrategia la conducta problemática de querer participar en su entorno. ¿Ya? Ahora voy a dejar de compartir un poquito mi pantalla. Voy a dejar de compartir mi video para que no se vaya a quedar pegado el video. Y voy a dejar, voy a apagar mi cámara para que ustedes puedan ver el video tranquilamente. Es un video explicativo de lo que es el apoyo conductual positivo. Y sobre eso, vamos a terminar la sesión de hoy. ¿Ya? Y luego les explico en qué consiste la evaluación. Recordando que cada vez que terminamos una sesión de aprendizaje, lo importante siempre es evaluar para ver cómo voy consolidando paulatinamente el aprendizaje. Ya, voy a ampliar esto para que ustedes lo puedan ver. Y finalizando el video ya entraríamos en la sesión de, en la etapa de cierre de esta sesión. Contarle que este video, disculpen, quería ver si se escuchaba, tiene doble traducción. Escuchan una voz más sutil, o sea, más bajita. Es Steve Gnomes. Y la voz femenina es la mujer que hace la traducción. Ya, para que no se vayan a perder. La definición de la RCP de conductas desafiantes o trastornos desafiantes pone el foco en la conducta, en lo que hace esa persona. Es fácil caer en la trampa de solo utilizar la palabra conducta para hablar de alguien que se comporta de manera desafiante, que se comporta de manera agresiva. ¿Qué está molestando? Pero todo el mundo manifiesta conductas. Un comportamiento, una conducta, es cuando te despiertas y te levantas de la cama. Bajar las escaleras es una conducta. Desayunar es una conducta. Las personas a las que apoyamos en nuestro trabajo pueden tener conductas tan intensas o tan frecuentes que resultan en un reto para otras personas. Y la mayoría de estas conductas suelen girar alrededor de algún tipo de agresión, aunque no sienten. Alguien puede ser agresivo, pegar un punitazo, tirar algo al suelo, pero pasa solo del lenguaje. En ese caso la intensidad será baja, así que todo el mundo está cómodo y convive con ello. Pero cuando se vuelve algo más intenso es cuando se convierte en un reto. Intentamos usar la palabra desagudante para descargar la culpa del individuo. El problema no es el individuo. El problema es la habilidad de los servicios, de las personas que los rodean, de entender qué necesita esa persona en ese momento. Cuando hablamos de conductas desafiantes, normalmente se debe a que algo no encaja. Tenemos a una persona con discapacidad que necesita algo, que está en una situación problemática. Quizás haya demasiado ruido, quizás esté incómoda. Y la única manera en que ha aprendido a comunicar esa necesidad es a través de ese comportamiento. Lo que hay que remarcar del apoyo conductual positivo es que si has nacido con un problema de aprendizaje, sobre todo si es grave, o si es autismo, vives con una vulnerabilidad. No habrás tenido oportunidad de desarrollar formas de comunicación. Necesitarás apoyo para la autonomía. Quizás tengas tendencia a la hipersensibilidad. Puede que el ruido, o las nubes, u otros elementos sensoriales sean un tanto agobiantes. Has llegado a este mundo con una vulnerabilidad biológica. Y con todo el mundo, tienes necesidades que tienes que cubrir y con todo el mundo, vas a buscar la forma de cubrir esas necesidades. El apoyo conductual positivo plantea que cuando una persona muestra conductas desafiantes es por un motivo. Y entonces podemos empezar a comprender la historia de cómo se ha desarrollado ese comportamiento. Digamos que, por ejemplo, con el tiempo alguien ha empezado a golpearse, porque cuando la gente que lo rodea lo ve golpearse, entienden que necesita algo y le ofrecen algo de comer o de beber. O le preguntan ¿qué pasa? ¿Hay demasiado ruido? Vamos a sacarte de aquí. Esa conducta consigue un objetivo. Nuestro trabajo es comprender cuál es la función del reconocimiento. Y no hay muchas funciones posibles. Normalmente buscan conseguir un objetivo específico, algo positivo o evitar algo que resulta una computación. Puede ser algo físico, un ruido o puede ser una tarea demasiado difícil. Puede ser algo alterno. Alguien puede tener una herramienta desafiante porque está sufriendo internamente y al comportarse de esta manera está anulando ese dolor. Puede que una persona se esté lesionando porque le ayuda a sentir menos dolor. Nuestro trabajo en el apoyo conductual positivo es tratar de entender la función de ese comportamiento y lo hacemos de una manera muy sistemática. Es muy importante que participe la persona, aquella que identificamos que presenta esa conducta desafiante y todas las personas involucradas en la situación. Es un proceso colaborativo. El análisis funcional, comprender por qué se dan esas conductas, nos ayuda a desarrollar un plan. Y lo más importante del apoyo conductual positivo es que no usa procedimientos aversivos. A la hora de hacer una valoración por medio del ACP es muy importante que sigamos una serie de principios. Por ejemplo, somos colaborativos, hacemos que participen todos los involucrados. La persona con discapacidad es el centro de la intervención. Podemos comprender el motivo porque esa persona ha necesitado confortarse de una manera que sube un desafío para otras personas. Pero no vamos a juzgar el resultado de una intervención basándolo en si ese comportamiento se ha reducido o no. No queremos deshacernos de los problemas más o más. Queremos trabajar en equipo para ayudar a esa persona a tener una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo primordial. Y en el pasado era tradición utilizar enfoques para reducir conductas desafiantes que en algunos casos eran enfoques aversivos o mediante el uso de castigos. En ACP no usamos nada de eso. Cuando tienes en cuenta todos los principios de los que hemos hablado basamos la intervención en una comprensión funcional en la idea de que existe un motivo por el cual la persona tiene esa conducta. Trabajamos de manera colaborativa centrados en conseguir un resultado que mejore la calidad de vida de esa persona y ese proceso debe tener al cuidado alguna forma de medir cuánto resultado ha dado para no hablar sin más. Nos gusta contabilizar el grupo a grabar y lo usamos para que ayude a la persona con la conducta. Hay recursos que pueden resultar de ayuda. Estoy pensando en tres recursos específicos. La página web www.pbsacademy.org.uk www.bills.org.uk y la www.challengingbehavior.org.uk Las tres son de fácil acceso y están llenas de información útil que ampliará lo que han explicado. Quiero mostraros una animación que explica lo que es el ACT y durante esa animación me gustaría que apuntéis los 10 componentes de la RP. Bueno, la idea de ese video era poder un poco orientarles también respecto a cómo vamos a terminar esta tercera clase. Ya la evaluación de esta clase se va a hacer a través de un test también, un cuestionario tipo test que será cargado junto a la presentación y en este caso será solamente lo expuesto en la presentación. Ya, espero tengan un excelente día tarde o noche dependiendo del horario que vean y nos estamos viendo ya para nuestra cuarta sesión y poder ya ir cerrando hacia la quinta sesión. Espero tengan un excelente día, nos vemos, un saludo desde Chile. gracias. 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 Gracias.